En cuanto al proyecto de IPv6 también y a la aceptación de la alta gerencia por parte del proyecto, en nuestro caso el proyecto empezó muy tácitamente dentro de las áreas de ingeniería, incluyendo de a poco los requerimientos para IPv6 en las nuevas licitaciones que se fueron sacando para reemplazo de tecnología, en la renegociación de contratos con los upstream providers y en algún momento sí se lanzó a nivel gerencial de la empresa con un proyecto que ya estaba encaminado. Así que también como consejo para las empresas que todavía no han empezado, el tema es, el mejor consejo que creo que puedo darles es que empiecen ya a tomar conciencia de que las 4.000 millones de direcciones IPv4 que hay para 7.000 millones de habitantes, la cuenta no cierra, así que se están acabando, tarde o temprano se van a acabar, pero se puede empezar a trabajar en IPv6 sin realizar cambios demasiado grandes en la empresa, renegociando contratos, incluyendo las licitaciones, y esto va a permitir que cuando el proyecto realmente tome forma porque ya hay partes que empezaron a cambiar, va a ser mucho más fácil plantearlo en la dirección. Y por otro lado, la comunidad de internet necesita que todos hagamos el mismo trabajo porque nuestros upstream providers de internet han empezado a desplegar IPv6 porque clientes como nosotros se lo empezaron a pedir, si no, no lo iban a hacer. Y también, por otro lado, desarrolladores de plataformas de software empezaron a desarrollar IPv6 para los servicios que nos venden porque clientes como nosotros se lo estamos pidiendo. Es un trabajo que realmente, si queremos que esto sea un éxito, lo tenemos que hacer entre todos, todos los operadores tenemos que estar involucrados, y todos los operadores tenemos que empezar a plantearlo en cada requerimiento que tenemos de tecnología. Si no, vamos a hacer una transición larguísima y no vamos a llegar a tiempo. Por ahora estamos en una etapa inicial del despliegue, haciendo pruebas y tomando este feedback de clientes internos que son empleados, y hasta ahora la percepción es bastante buena. No, de hecho, en casos donde se han hecho pruebas sin avisar, como para ver las respuestas, fue muy bueno. De hecho, no han detectado ningún cambio en la experiencia y en la percepción del servicio. Eso, más allá de haber tenido que llegar con IPv6 hasta el usuario final en el servicio de su casa, implicó un trabajo previo justamente para que no haya cambios en la percepción, que fue trabajar en conjunto con nuestros upstream providers, con proveedores con los cuales tenemos acuerdos de PID y de Caché, en donde integrar esos servicios junto con el stack de IPv6, para que las respuestas y los servicios que consuma el usuario final sea el mismo. Y la verdad que muy contentos de que justamente no hayan habido ningún cambio en la experiencia de ellos. Sí, absolutamente. Creo que el gran crecimiento de IPv6 penetración va a ser en el mundo que no está conectado todavía. Así que, como se vuelve a cabo, creo que a lotes de personas van a ir rolling out IPv6-only networks porque, uno, no hay ni IPv4 left, y, dos, es muy difícil de ejecutar dos protocolos. Especialmente en los medios de comunicación, en el mundo de desarrollo, creo que se ve un montón de IPv6 en los próximos años. Sí, si pudiera enviar un mensaje a la comunidad, lo que me gustaría decir a todos, y lo que me gustaría decir a todos, es que, por favor, se desplaza IPv6. Asked your vendors for it. Asked your suppliers for it. El tiempo es ahora. Y el más rápido que se pueda comprar IPv6-capable equipment y elstopo IPv6 y obtener IPv6 en el operación de experiencia, el mejor que su overall rollout va a ser. Y, desde que es algo que vas a tener que hacer inevitably anyway, que de lo mejor es más rápido. Creo que el IPv6 protocolo, en general, es mucho matureo, y en cuanto a las cosas que han sido trabajados en las cosas. Así que no diría que hay muchas cosas que necesitan ser mejoradas en ello, aparte de solo de desplazamiento y obtener más experiencia. Una de las grandes cosas que necesitamos mejorar es la base de conocimiento de operacional. Así que todo el mundo ha ido y desplazado IPv6 y aprende de la experiencia. Y luego vamos a empezar a ver los kinks que necesitan ser trabajados. El desembarco de las redes de distribución de contenido en nuestra región es simplemente una cuestión de tiempo. ¿Por qué digo tiempo? Porque las redes de distribución de contenido van a desembarcar cuando hay volumen. Y el volumen es justamente cuestión de tiempo. Si uno mira un poco el mapa de la presencia de las redes de distribución de contenido en el mundo, se encuentra que Estados Unidos, Europa y el Este Asiático tienen una muy buena presencia. Y Latinoamérica viene un poquito rezagada, pero en el camino de tener una buena cantidad de redes de distribución de contenido. A mí me gusta mucho compararlo con el cinturón de seguridad de los carros. No sé, o sea, cuando tú te subes a un carro y te pones el cinturón de seguridad, pues tú puedes manejar, tú puedes conducir el carro sin tener el cinturón de seguridad, ¿cierto? O sea, es algo que tú te pones o no te pones. De NSC que en Internet es lo mismo. Tú le puedes colocar extensiones seguras a tu nombre de dominio en Internet o no, como está sucediendo. Pero de pronto si te pones el cinturón de seguridad y ocurre un incidente o ocurre una situación, ¿cierto? De pronto estás más preparado si tienes el cinturón de seguridad, es decir, si tienes la extensión habilitada. Entonces, creo que para responderte la pregunta, ese es como el tema, ¿no? Como resuelve una cantidad de situaciones o de vulnerabilidades en el sistema. No es el todo, pero sí resuelve una serie de dificultades. No es el todo, pero sí resuelve una serie de dificultades.